El inesperado incremento en la renta de inmuebles residenciales en el destino podría repercutir en la ocupación hotelera de la zona de playas pese a que se trate de un tema de demanda de mercado y una tendencia internacional Ana Beatriz Muñoz Ruiz, presidente en Cancún de la Asociación Mexicana de Profesionales y Inmobiliarios, la ANPI habla de una reactivación en el mercado inmobiliario con la llegada de turistas británicos y rusos Está llegando gente nueva a rentar, sobre todo compañías de agencias de turismo que están trayendo gente de Europa de apoyo y se está dando ese tipo de renta y bueno, se está reactivando la construcción, que eso es muy interesante para nuestro estado, es muy importante Destacó que el fenómeno se empezó a ver desde noviembre pasado y destacó que son anuales y que oscilan entre los 10 mil y los 15 mil dólares en promedio y hace un cálculo en cuanto al crecimiento del segmento y el desfase en precio Yo calculo un 7% en cuestión de rentas Ahora todavía no llegamos a las rentas que teníamos antes de la recesión Un 7% que se ha reactivado y el 3% que falta es precisamente el que no está al nivel todavía que falta un 3% para que llegue al nivel Igual un 30% abajo estamos Es un 30% abajo En ese sentido, la lideresa inmobiliaria coincide con el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres Álvaro Magaña Galoe, quien acusa que las casas de huéspedes y los condominios quitan clientela a los hoteles Beatriz Muñoz dijo que incluso hay páginas especiales para rentas vacacionales y de una forma de intercambio temporal de propiedades familiares y descartó afectación para el destino porque hay mucho más cuartos que residencias Por otra parte, señaló que la petición a los candidatos a la alcaldía y al Congreso del Movimiento Ciudadano fue apoyar la ley inmobiliaria, cambios en la imagen urbana y apoyo a la venta de los terrenos de playa a extranjeros Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola